Durante incontables eones, un orden perfecto reinó en las tierras de las sombras. Un más allá infinito, Ioribos, la ciudad eterna, su corazón brillante. Cada alma mortal se presentaba ante la árbitra, y ella, con vasta sabiduría, sabía qué le había dado forma al alma en vida. Con este conocimiento, le asignaba a cada alma la nueva vida que se merecía. ¿Hasta qué? En ese terrible momento, nuestro orden perfecto se derrumbó. Y así, a toda alma, compasiva o cruel, se le niega su justa vida después de la muerte. Y en cambio, se la condena al inexorable tormento de las Fawcess.